Deportivo Cuenca trabaja ya con su cuerpo técnico encabezado por Guillermo Duró. Hoy también estuvo ya en la práctica Eduardo Morante, quien retorna al conjunto rojo. El defensa Eduardo Morante retornó a los entrenamientos en el Deportivo Cuenca en el complejo de Patamarca. Manifiesta que llega muy ilusionado para ser titular. Gracias a Dios ya ha sido la estabilidad y ahora toca más que trabajar y responder. ¿En qué condiciones está en la parte futbolística deportiva? Ponerme bien en lo físico y el profe se da cuenta cuándo estoy para debutar en el campeonato. Resalta que nunca cumplió prácticas en otros planteles, el caso de Muchiruna o el conjunto del Olmedo. Se me vinculó en otros equipos en los cuales personalmente lo desmiento. Bueno, como te digo, se llegó Muchiruna, se decía. Sí, se llegó Muchiruna, Olmedo. Moisés Corozo aspira a seguir siendo titular después de la buena actuación frente a Barcelona. No estoy trabajando para eso, para salir adelante individual y colectivamente. No pasa por el mejor momento el Deportivo Cuenca. ¿Qué falta? No sé, andamos por una mala racha. Yo sé que esto va a cambiar. Eso solo depende de nosotros y del cuerpo técnico. Mauricio Ramírez, Henry Lua nuevamente trabajan con el primer plantel de acuerdo a la determinación del cuerpo técnico. Hugo Mogrovejo, Más Deportes. Hugo Mogrovejo, Más Deportes.